¿Puedo hacer la pasta así? Sí, ¿puedo verlo? Sí, ¿por qué? Tú tienes que ensuciar nomás la máquina para que aprenda. Y cuando la hagas, vas a probar alguna puntada, tienes que hacerlo lento para que no se te quiebre aguja y no te quiebre aguja. Este es el pie, se dobla por la mitad, se marca. Yo pensaba que eran parches, de la rodilla, algo así. Y este igual, se dobla por la mitad. Así van a la clase. Jugando con el celular. Ay, perdón. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo cuplo órdenes, cuplo órdenes. Ya. Negra, ¿hace esto a ti? Me mandó. ¿A las tres? ¿A las tres están grabadas? A mí, no, 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 no. Y ahí se mete ahí y ahí. No, hay que salir, porque se lo ha confundido. ¿Se fijan los piquetes? Sí. 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 No, 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 no. Ahí está, te voy a pegar otro. Acá me quedo afuera, ¿no? El otro. Así. Y después se va a seguir con cortinaje. Sí, pero el corte se me había dicho que querían seguir con la segunda parte. Ah, vestuario avanzado. Hay vestuario avanzado, pero hay que saber harto para vestuario avanzado. Ya. Ahora, ya, ¿están listos? Cerramos el gorro. Ahora, ya, 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 ya. Y vemos cuánto es lo que tengo que doblarle yo al gorro. Eso. Tapando el cierre. Tapando el cierre. Por encima del cierre. ¿Cuál es la facilidad de hacer todas las máquinas caseras puertas? Una vez que ya está pegado el cierre ahí, o sea, el gorro, cerramos el cierre para ver si están los dos al mismo altura. Hay uno más arriba que el otro. Ahí cerramos otro poquito. Un poquito más. Ah, ¿se puede regular así nomás? Sí. Ah, qué buena noticia nos viene a escribir por el avanzado. Deja en guardar el día del avanzado, ¿ah? Ya. Deja en guardar a decir que sí, pues ustedes están en el avanzado. Ya. Ustedes...